Esto puede cambiarlo todo en el plano estratégico internacional. Vladimir Putin, el viernes 19 de enero de 2024, emitió un comunicado donde califica la venta de Alaska a los Estados Unidos como ilegal y declara esa zona como territorio ruso. La OTAN dice que se prepara para responder a un ataque de Rusia o de un grupo terrorista en Europa. Lo dijo en las últimas horas el presidente del Comité Militar de la OTAN. Estamos hablando del holandés Ron Bauer. La comprensión de que no es solo el ejército, es más que el ejército lo que tiene que ser capaz de operar en un conflicto o en una guerra. Es el conjunto de sociedad que se verá implicada. Nos guste o no, no digo que se vaya a dar mañana, pero tenemos que hacerlo estar preparando estos planes. Desde el norte, ¿creen que Rusia estaría utilizando a Corea del Norte como plataforma de lanzamiento de ataques contra Ucrania? Ya les tengo detalles al respecto. Las fuerzas ucranianas lanzan poderoso ataque contra Donetsk. Informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Portavoz de Exteriores de Rusia condena las acciones de la SAFU en Donetsk. Demuestran claramente su falta de voluntad política para la paz y la resolución del conflicto por medios diplomáticos. ONU ha condenado los hechos en las últimas horas. Tropas ucranianas atacaron un sistema de misiles rusos TOR. Se conoce de una nueva liberación de las fuerzas rusas en Kharkov. Vladimir Putin anuncia la intención de visitar Pyongyang en los próximos días y esto, por supuesto, tiene el foco puesto de Occidente. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció este 21 de enero su retiro de la carrera presidencial para Estados Unidos y señaló que las preferencias se inclinan hacia Donald Trump, a quien expresó su total apoyo. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump. Vieron su presidencia obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas usar la justicia para atacarlo. Aunque he tenido desacuerdos con Trump, como en la pandemia de coronavirus y su elevación de Anthony Fauci, Trump es superior al actual presidente Joe Biden. Eso está claro. Se ha presentado un incendio en una planta de combustible para barcos en Rusia. Esta y mucha más información en este nuevo segmento informativo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo para nuestra labor informativa. Noticias del mundo. Amigos, ¿qué tal? Ojo a esta noticia porque puede significar mucho en el cambio de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Rusia que está emitiendo un decreto, hablamos del Kremlin, en donde aclaran o declaran a Alaska un territorio ruso. Los pongo en contexto de esto, amigos, que es bastante popular en redes. Resulta, pasa y acontece que el líder del Kremlin el día viernes 19 de enero del 2022 emitió un decreto con el cual señala la venta de la isla de Alaska a Estados Unidos como ilegal que fue realizada en el siglo XIX en 1866 y 1867. Esto lo ha considerado Putin como una venta ilegal. Este dato es importante. El negocio fue pactado entre Rusia y Estados Unidos por 7,2 billones de dólares y Putin pues ya está viendo que este territorio es rico en minerales, es rico en petróleo, es rico en oro y se ha dado cuenta de las cifras exorbitantes que se está manejando por parte del Fondo Estatal del Norte. La facturación es bastante alta para que se hagan a una idea de cómo se están tejiendo las cosas para volver a recuperar a Alaska y por eso en un comunicado oficial ha declarado a la isla de Alaska como suelo ruso y de esta forma ponen un punto más alto a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Como ustedes lo ven, esta es la carta que ha emitido el Kremlin a través de su página oficial y que tiene como fecha el viernes 19 de enero del 2024 como paso inicial para reconquistar bienes que al aparecer de Putin le pertenecen a Rusia como lo es la isla de Alaska. El decreto cuestiona la histórica venta por una cifra de 7,2 billones de dólares. Para analistas internacionales este decreto de momento significa un acto simbólico que puede... Significa un acto simbólico, pero que podría acarrear consecuencias a futuro ya que por ahora es consecuencias políticas pero puede convertirse en un reclamo de Moscú por cualquier vía al territorio de Alaska y otro lo ven como un cambio político en la estrategia internacional. Por ejemplo, allí en Alaska posee la nación norteamericana nueve bases militares cada una con un promedio de 7.000 militares. Esto y su proximidad a Rusia resultan en una importancia estratégica de la zona para volver a recuperarla a la federación, sobre todo porque allí se guarda un cierto recelo en el término de lo que es la soberanía y las capacidades de defensa y seguridad estratégica y nuclear para los rusos. La orden del presidente de Siberia, Vladimir Putin, con este comunicado de conformidad con el parágrafo 1, artículo 785, parágrafo 1 y artículo 2, parágrafo 785 del Código del Presupuesto de la Federación de Rusia que ha sido designado al Estado Federal como una empresa unitaria y deja explícito no cuando, pero que quieren reclamar o reivindicarse esa propiedad vendida en 1867 que califica a Putin con este comunicado emitido por el Kremlin de una manera ilegal la venta realizada por Rusia en el siglo XIX. ¿Qué opinan ustedes? Soldados ucranianos arremetieron en las últimas horas contra un complejo de misiles TOR-2. El sistema de misiles ruso fue descubierto por militares de la Primera División de la 15ª Brigada separada de reconocimiento de artillería conocido como Selva Negra. Según la información del ejército de Ucrania, dice que los rusos intentaron derribar el dron con un misil TOR y fue fallido, y el objetivo del vehículo no tripulado de Ucrania, dice la información que dio en el blanco con exactitud. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rothbauer, llamó a no dar por sentado a la paz, insistiendo en que toda la sociedad debe estar concientizada para responder a ataques de Rusia o a grupos terroristas. Hay que darse cuenta de que no todo es previsible y que no todo será plácido en los próximos 20 años. No podemos dar la paz por sentado y por eso tenemos los planes de defensa y nos preparamos para el conflicto con Rusia o grupos terroristas si nos atacan. Si nos atacan debemos estar listos, por lo que dijo el funcionario del bloque militar en las últimas horas. La comprensión de que no es solo el ejército, es más que el ejército lo que tiene que ser capaz de operar en un conflicto o en una guerra. Es el conjunto de sociedad que se verá implicada. Nos guste o no, no digo que se vaya a dar mañana, pero tenemos que hacerlo estar preparando estos planes. Seguimos hablando de más noticias que están saliendo desde la potencia del norte. La información la están manejando analistas internacionales sobre el conflicto en Ucrania y dicen que presuntamente creen que desde el norte afirman que la federación estaría buscando no solamente el suministro de armas por parte de Pyongyang para el ejército ruso, sino que también estarían buscando un punto de despliegue o emplazamiento de sistemas de lanzamiento de misiles intercontinentales con el fin de crear ataques desde Corea del norte hacia Ucrania. Por lo pronto, hasta la hora que estamos grabando el video, Rusia no había confirmado nada al respecto de esta información que se está emitiendo desde los medios occidentales en donde se está diciendo que Estados Unidos cree esto, que estaría Rusia buscando la forma de montar una plataforma de lanzamiento para enviar ataques a Ucrania. Estaremos atentos a esta información que nos parece importante hacerle seguimiento y es una nueva información que sale en medio del conflicto entre rusos y ucranianos. Otra de las noticias que ha sido bien sonada en los medios de Davos es la acción perpetrada por las fuerzas ucranianas en las últimas horas en un mercado de Donex. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia acusaron a Ucrania de realizar esta acción por medio de municiones lanzadas en las últimas horas desde la zona de Abdyfka, zona donde es un epicentro de las luchas y que aún y con todas las dificultades sigue bajo el control de Ucrania. Según las autoridades prorrusas en Donex, el ataque golpeó un suburbio de la ciudad a menos de 15 kilómetros de frente y ha sido catalogado como uno de los más mortíferos desde que Rusia lanzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Allí los separatistas prorrusos han estado al frente de la República Autoproclamada de Donex desde 2014 y desde ese entonces han sido blanco de acciones por parte del ejército ucraniano. La fuerza ucraniana luego de llevar ataques con drones en una central petrolera en una zona del Báltico ruso ha puesto en alerta a Rusia que ha pedido a sus fuerzas de seguridad, sobre todo en la zona de Leningrado, poner máxima alerta a las infraestructuras críticas de esta región. Además que las agencias de seguridad le han pedido a los agentes del orden destruir cualquier tipo de vehículo o drone que ponga en peligro las estructuras críticas de vital importancia para la zona. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó el silencio de las organizaciones internacionales, el ataque perpetrado este domingo por KIF contra un mercado en Donex, el cual dejó 25 personas sin vida y más de 20 personas lesionadas. Demuestran claramente su falta de voluntad política para la paz y la resolución del conflicto por medios diplomáticos. La vocera de la Cancillería añadió que el ataque se efectuó con equipos que han sido suministrados por los aliados de Occidente que demuestran el involucramiento en el conflicto. La diplomática calificó esta acción de Bárbara al tiempo que aseguró que todos los responsables serán castigados. Por último, Zaharová denunció que el deseo de Occidente de infligir a Rusia una derrota estratégica a manos de Ucrania, lo que está dispuesto a apoyarse sin miramientos y sin límites, empuja a Kiev a dar pasos cada vez temerarios y peligros. La ONU en las últimas horas deploró esta acción del ataque ucraniano a un mercado de la zona prorrusa de Donex que causó 25 bajas. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hoy condenó el ataque ucraniano contra este mercado y las zonas residenciales cercanas a la ciudad de Donex en el este de Ucrania, pero ocupada por Rusia, que causó las bajas a 25 personas. Desde esta oficina dijeron que es crucial iniciar investigaciones profundas e independientes para establecer los hechos y la responsabilidad de estas acciones, señalando en un breve comunicado a la portavoz de la oficina, Rabina Chamnazani. La portavoz subraya que debido a la falta de acceso a las agencias unidas o a zonas ucraniales ocupadas por Rusia es difícil obtener información sobre esta acción, aunque las primeras informaciones recibidas apuntan a que provocó víctimas entre la población. Las partes del conflicto deben tomar precauciones necesarias para evitar que haya más bajas. Las fuerzas rusas liberaron la localidad de Krakmanoye, en la región de Kharkov, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia en su informe diario sobre la operación militar especial. Además, asestaron golpes contra un punto de despliegue, respondió el ente castrense. Las tropas de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra un punto de despliegue temporal de mercenarios en la localidad de Konstantinovka, de la República Popular de Donetsk, un depósito de municiones de la 31 ABA, brigada mecanizada, unas 127 unidades de artillería, así como también se habla de 129 zonas de acumulación del personal y equipo militar ucraniano. La defensa antiaérea rusa derribó un misil táctico Toscao, dos proyectiles de sistema lanzacovetes múltiples Himars. Además, las Fuerzas Armadas de Rusia interceptaron un total de 43 drones ucranianos durante la última jornada. En Kupiansk y Krasnijman, según la última actualización del ente castrense, dice que las fuerzas rusas del Grupo Oeste liberaron la localidad de Krakmalnoye, en la región de Kharkov. Asimismo, repelieron un total de siete ataques de las unidades de asalto de la 25 ABA, 32 ABA y la 60 ABA, brigada mecanizada, así como la primera brigada de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado, abatieron en esta dirección unas 55 unidades ucranianas y destruyeron dos automóviles. En la línea de operaciones de Donetsk, el Grupo de Fuerzas Ruso Sur, con apoyo de artillería, repelió dos ataques de la 47 ABA, brigada mecanizada, y la 5A, brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ente castrense señaló que el ejército ruso también asistió golpes contra varias brigadas mecanizadas. Se habla de la 22, la 24, la 28 y la 93, y la 81 ABA, brigada aeromóvil, en varias localidades de la República Popular de Donetsk. Vamos a hablar de Rusia y Corea del Norte, y justamente Vladimir Putin ha anunciado en las últimas horas que estaría en los próximos días en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Lo ha dicho en declaraciones de última hora, donde ha manifestado su voluntad de visitar la capital en una fecha próxima. La cita textual del líder del Krenin, esto fue una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Norcorea, se ha informado de manera oficial en el día de hoy, por parte de las autoridades norcoreanas, han asegurado al gobierno del país que estaría dispuesto a saludar al amigo más cercano del pueblo coreano con la mayor sinceridad. Las declaraciones llegan después de que el portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, afirmara a principios de semana que Moscú esperaba la visita de Putin a Corea del Norte, que se llevara a buen término. Para los expertos, esto buscaría que en un futuro previsible se intentara que en el 2024 pudiera tener la unión de dos líderes cara a cara. Y estamos en una etapa mayor de acercamiento, según Peskov, donde buscan el comienzo de un nuevo florecimiento de la amistad entre Corea del Norte y Rusia, buscando revitalizar el intercambio bilateral de la cooperación en todos los campos. En este año 2024, que se cumple el aniversario número 75, y por lo cual se vuelve muy relevante el encuentro para los próximos meses, a este respecto ambas partes han expresado su seria preocupación por la influencia negativa de los irresponsables e injustos actos de provocación. Justamente pues hablan del norte y sus aliados, y la otra parte que lidera el planeta que marca los Estados Unidos sobre Occidente, que amenazan gravemente el entorno de la seguridad de la península de Corea y los derechos soberanos de los intereses, también de seguridad de Corea del Norte en particular, y sobre la paz de la región y del resto del mundo. Por último, han acordado abordar la situación regional a través de una estrecha cooperación, una acción concertada con los organismos de política exterior de los países, basados en el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y otras leyes internacionales. La información de Norcorea, entonces, que próximamente, en palabras del propio Vladimir Putin, dijo que podría estar visitando la capital norcoreana, estamos hablando de Pyongyang. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el día 21 de enero que se va de la carrera presidencial en Estados Unidos, y señaló que, bueno, que no le ve de otro camino y que se inclina hacia las preferencias del público norteamericano, que van hacia Donald Trump, a quien le ha expresado su total apoyo en un video de redes sociales, el mandatario local y militante del Partido Republicano, como el magnate, aseveró que las preferencias no le favorecen y agregó que no puede pedir a sus servidores donar tiempo y recursos cuando no hay una garantía de la victoria. Según lo que ha dicho Ron DeSantis, Por consiguiente, estoy pensando hoy en mi campaña, dijo el político republicano, quien indicó que para él es claro que la mayoría de los votantes en las primarias del partido buscarían dar otra oportunidad a Donald Trump de llegar a la Casa Blanca. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump. Vieron su presidencia obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas usar la justicia para atacarlo. Aunque he tenido desacuerdos con Trump, como en la pandemia de coronavirus y su elevación de Anthony Fauci, Trump es superior al actual presidente Joe Biden. Eso está claro. El gobernador de la Florida aseveró que, a pesar de las diferencias con Trump, honrará el compromiso de aceptar y de apoyar la candidatura del partido. Ha dicho DeSantis que está firme con el compromiso de apoyar la candidatura republicana y que va a honrar ese compromiso, sentenció DeSantis. Recientemente, el diario The Washington Times indicó que las encuestas muestran al expresidente Donald Trump en un empate o delante del actual mandatario de Estados Unidos Joe Biden en 5 de los 6 estados donde se espera que se decida la contienda por el Poder Ejecutivo Federal. Los demócratas están frenéticos, saben que si no hacen algo y rápido, la probabilidad de ganar el control de cualquier rama del gobierno se desvanecerán. Su objetivo es el control y Biden se interponen en su camino, dijo al diario el estratega republicano Jim Scali. De acuerdo con el periódico, Biden también estaría luchando contra los electores tradicionales de su partido. Los votantes afroamericanos han perdido la confianza en el presidente debido a la economía y los hispanos también se sienten un poco frustrados por la incapacidad para abordar la crisis fronteriza, mientras que los jóvenes liberales están enfadados por su apoyo a Israel en su guerra contra Palestina. Biden, por otro lado, contaría apenas con el apoyo del 63% de los votantes, una fuerte caída del 87% que tuvo en 2020. Según datos recopilados por el Centro Roper para la Investigación de la Opinión Pública de la Universidad de Cornell, Trump, entre los hispanos, Trump está a solo 5 puntos por debajo a comparación con el respaldo que recibió de esa comunidad en 2020. Por su parte, Biden estuvo el 65% de los votos en este sector. Trump incluso lidera entre los votantes menores de 35 años, aun cuando se trata de una generación que se opone a la postura republicana sobre el aborto y el cambio climático con 37% de las preferencias frente al 33% del mandatario demócrata. En las últimas horas se conoce de un incendio en una planta de gas natural en Rusia. El fuego se desató en la madrugada del domingo en la zona de Ulsuzuga, en la zona del Mar Báltico. Hasta la hora que estamos grabando el video, las autoridades no habían dado explicaciones sobre las razones del incendio. Mientras, la empresa Novatec habló de un factor externo y que no había consecuencias para la vida y la salud de los empleados. El complejo sirve para transformar el gas natural en naftak, combustible para reactores y componentes para barcos y componentes para combustible de barcos. Esta misma semana, Ucrania reivindicó ataques contra depósitos petroleros en Rusia. Es importante señalar que este incidente se produjo tras un ataque con drones contra el puerto de Ulsuzuga en esta misma noche. El objetivo del ataque, según esta información, era una instalación del almacenamiento de gas en la terminal de Novatec, según la empresa, ha dicho en las últimas horas que a raíz del incendio se suspendió el proceso tecnológico en la terminal. El jefe del distrito de Kingsep, Yuri Zapalansky, informó en el canal de Telegram que la información sobre el incendio recibido a las 2.45 y aclaró que las causas del incendio fueron dos explosiones. Según las palabras, en el momento del incidente se encontraban en la empresa 148 personas, pero que nadie, afortunadamente, resultó lesionado. Un avión de pasajeros que volaba de India a Rusia se estrelló en el noreste de Afganistán. Los medios informan sobre el accidente de un avión en las últimas horas de pasajeros en el noreste de Afganistán, en la provincia de Badakhshan. El avión que volaba de la India a Rusia se estrelló en la zona montañosa de la provincia el sábado 20 de enero por la tarde. El ingeniero Sabit Budan Amiri, jefe del Departamento de Información y Cultura de Badakhshan, dijo a Kama Press que se envió un equipo de rescate al lugar, pero aún no se han revelado los detalles. Según otra fuente, un avión de pasajeros indio se estrelló en las montañas en la región de Sebak, en Badakhshan. Los medios afganos aclararon que el incidente ocurrió en una asunta montañosa de la provincia de Badakhshan y el avión se dirigía con ruta a Moscú, la capital rusa, y este avión desapareció anoche del radar, se informó. Pero están saliendo informaciones adicionales sobre esto. Lo está sacando el diario Avia.pro, en donde efectivamente ya van a conocer la referencia del avión que se estrelló en las montañas de la provincia afgana de Badakhshan. Según la agencia PAHUAC, el avión de pasajeros indio responde a la identificación de un avión Falcon desaparecido en Afganistán, un Falcon 10, inscrito en el registro estatal ruso de aeronaves civiles. El avión dejó de comunicarse y desapareció en las pantallas de radar mientras se encontraba en el espacio aéreo afgano, no lejos de la frontera con Tayikistán, realizando un vuelo ambulancia charter en la ruta Gaya India-Tashen-Suskovsky. Es lo que están reportando en las últimas horas diarios de Laos como Avia.pro y en donde a bordo se encontrarían personas, cuatro tripulantes, dos pasajeros, Rosa Biazia, que coopera activamente con la Autoridad de la Aviación en Afganistán y Tayikistán, y actualmente se están realizando los trabajos de búsqueda. El avión Falcon 10, de matrícula RA09011, número de serie 128, es producido por la empresa francesa Dassault Aviation en 1978, pertenecida a Athletic Group LLC. Y al parecer, pues, el avión era particular y es lo que se está reportando en las últimas horas. El avión Falcon 10, que se estrelló en Afganistán, se encontrará en un vuelo de evacuación rumbo hacia Moscú, y es lo que está en pleno desarrollo hasta la hora que estamos grabando el video.